Genios, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más en FIFA, vamos a echar un vistazo a lo que salió ayer porque hay mucho material y por supuesto no os preocupéis que tengo preparados aquí unos pics que echaremos ahora un vistazo sobre todo a ver qué tal vienen los ratios, que esto siempre es de lo que más interesa a la gente que seguís el canal. Bueno, mucho contenido ayer, hay que decir que mucho contenido ayer, contenido de iconos, que si queréis empezamos mirando esto, salieron por aquí Didier Drogba, versión Prime y Samuel Eto'o Medio. Para nosotros obviamente Eto'o Medio descartado de golpe porque tenemos el Baby desde el mes de noviembre, octubre-noviembre, no recuerdo cuándo fue, yo creo que fue en noviembre, pero bueno, teniendo el Baby pues no nos interesa nada meter recursos aquí en este Samuel Eto'o Medio. Sí que me ha sorprendido un poco que en esta ocasión han dado solamente tres semanas para hacer estos iconos. Normalmente suelen dar un mes, en esta ocasión han dado tres semanas solamente, ¿vale? Pero bueno, y luego Didier Drogba, que es baratito, ¿vale? Estas dos primeras plantillas no cuentan, 83 tampoco cuentan, entonces serían estas tres de aquí, 84, 86 y 87. Creo que la relación calidad-precio es buena, Didier Drogba es un delantero que bueno, alto-alto, 4 y 4, obviamente tiene el gran problema de la agilidad y el equilibrio, esto creo que obligatoriamente habría que ponerle un estilo química motor, ¿vale? Porque el tiro es muy bueno, el físico es muy bueno, y así también le das un poquito de pase, que quizás es de las carencias también que puede tener esta carta, así que yo creo que un estilo química motor y si te quedaría con 78, 78 en agilidad y equilibrio. Sigue siendo un problema, pero quizá la carta, como es muy poderoso físicamente y tiene muy buen tiro, puede compensar, ¿no? Yo creo que es un delantero interesante, sinceramente, relación calidad-precio no lo veo mal, además es el prime, con lo cual bien. Pero claro, en mi caso concreto volvamos a lo mismo, tenemos muchos delanteros centros, sabéis que nos han tocado muchos en las últimas semanas en SBCs de icono, no me interesa, ¿vale? Y hablando precisamente de SBCs de icono, tenemos aquí nuevos SBCs de icono repetibles. Tenemos player pick de icono medio, el anterior player pick de icono fue baby o medio, ¿verdad? Claro, creo que era baby o medio. Bueno, esto tenemos que hacerlo por lo menos una vez, porque es player pick. Este es un poquito más caro, obviamente, que el que era repetible estos días de medio o prime, ¿vale? Pero esto habrá que darle mínimo una oportunidad. Lo único que pasa es que ahora mismo no tenemos medias para hacerlo completo, entonces, como ahora estos días hay player picks de 81+, que ahora los vamos a ver, de las medias que vayamos sacando, las recompensas de Rivals del jueves y tal, esto expira el domingo por la tarde, así que yo creo que lo haremos ya de cara al fin de semana, ¿vale? Pero lo haremos, lo haremos por aquí por el canal, a lo mejor el viernes o el sábado, haremos un player pick de icono a ver qué tal viene el tema, ¿vale? Y también han puesto repetible exactamente el mismo SBC que hicimos, bueno, que nos tocó el otro día Rui Cuesta y luego Robert Pires. Es exactamente igual, mismos requisitos, idéntico. No han sido muy buenos para nosotros, pero son 12 días, entonces posiblemente una vez que expire este, los recursos los meteremos aquí, ¿vale? Por lo menos lo bueno, tíos, lo buenísimo, es que hay donde meter los recursos y las medias repetidas, ¿vale? O sea, esto está muy bien, siempre que haya SBCs de iconos repetibles en marcha. Este tomar es irrepetible 2, pero tampoco te va a dar tiempo a hacerlo más de 2 veces, porque no vas a tener tantos recursos, ¿vale? Los recursos hay que meterlos en Neymarsito, en Ney Ney. Bueno, entonces, genios, esto por cierto, que no se me olvidará canjearlo, que ayer no lo hice, ayer se me olvidó, lo dije al principio del vídeo y luego no lo pudimos completar, porque se me pasó por alto. En fin, yo creo que se ha cagado un poco encima, yo creo que BadArch se ha cagado encima en esta ocasión, porque es verdad que es 81+, pero solamente 1 de 2. Yo creo que eran mejores los del otro día. 1 de 3, 80+, por estadística, te van a salir más cosas. Aunque sea 80+, en vez de 81, pero son 3 elecciones, no 2, ¿vale? Bueno, plantilla con 9 jugadores, que creo que es lo mismo que pedían el otro día, pero te piden 2 únicos más. El otro día eran 3 únicos, hoy son 5. Esto es un poquito más caro. Pero al final, yo creo que como a lo mejor a la gente no le interesa tanto, porque es 1 de 2, a lo mejor en el precio en global es muy parecido a los de la semana pasada, ¿vale? De todas maneras, esto depende de los ratios que le meta Electronic Arts. Si los ratios son buenos, te da igual un poco las medias que tengas, ¿vale? Así que, genios, ¡vamos allá! 23 player picks. Cuidado, ¿eh? 23 por Michael Jordan. ¡Bienvenidos al vuelo número 23! Vamos allá. ¡Suerte, genios! Bueno, empezamos con un 84. ¡Qué bárbaro de miel! Si unos player picks que no sabemos con qué ratios vendrán, vamos a comprobarlo. Claro, si empezamos así, puede haber problemas, ¿eh? Esto mínimo... A ver, ¿cuánto valen las cartas de 84? Bueno, vale 5K. Es que los 84 están caros, tío. Sobre todo este, por ejemplo, que es de una buena liga. Es que el SBC de Neymar ha hecho subir las medias. Bueno, por lo menos no ha hecho que bajen. Se han mantenido donde estaban. Bueno, es lo que digo. Mira, ya viene Trippier con el Newcastle. A ver, 84 no está mal. Es que, claro, ahora está. El SBC de Neymar, que se lo quiere hacer absolutamente todo el mundo. El player pick de icono medio. El SBC de icono medio top repetible. Claro, las medias se van a mantener arriba, ¿eh? De precio. No está mal, tío. No está mal, no está mal, no está mal, ¿eh? Por cierto, no hemos comentado nada, pero tenemos ahí a Shunshuke Nagamura. Porque estoy jugando con el tantos partidos este año que se lo merece. De momento, 384 no está mal. Nos hace falta algún caminante. ¡Uy! Bueno, voy a pillar a Sensi. Claro, claro. Pillamos aquí a Sensi, que es un IF de 83. Este además se puede meter como IF en la plantilla, en la primera plantilla del... Del icono medio prime. Hostia. Nuestro buen amigo Thomas Lemar. Le echabais de menos. Yo no. Venga, seguimos, genio. Seguimos. Bueno, Trillichick. Bien, bien, bien. A ver, bueno. Al precio que, como digo, al precio que está en los 84, pues... No está mal, tío. No está mal. Es que, claro, es que valen 5K los 84, ¿eh? Es que, fíjate, es que este IF vale 20K. No está mal, de momento, ¿eh? A nivel de lo que te costaría comprar estas medias, no está mal. Pero queremos alguna cosita más. Por ejemplo, un Ndidi fresquito. Esto ya valdrá 10-12K, ¿no? No, vale más incluso, tío. Esto vale 15K. Es que están carísimas las medias, ¿eh? Están muy, muy caras, tío. De cara a CRSVC estos días, creo que hay que intentar primero los player picks, ¿eh? Sí, porque si no es que te dejas la pasta. Vale, pillamos ahí a Yago Aspas. Luego siempre tienes la probabilidad de que te toque alguna carta de evento. Que te toque un Future Stars. Por ejemplo, este. ¡Vámonos! ¡Cakeret! Esto le tocó a algún genio aquí en el canal el otro día. Me dijo, dice, tío, me ha tocado Cakeret en las recompensas de FUT Champions. Hostia, pues os digo una cosa. Esta carta tiene buena pinta, ¿eh? Este me llamaba la atención, ¿eh? Hostia, vale 200K este hijo de puta. Con perdón para su familia, pero... Eh, tío, este puede ser bueno, ¿eh? Me imagino que esta carta habrá hecho bajar un poquito de precio a Genduzzi. Alto, alto. 4 en pierna mala. Las 3 no importa tanto, pero 4 en pierna mala. 1,74. ¿Este será para un rol de toda manera más defensivo que otra cosa? ¿O box to box? Hostia, 97 en agilidad. Y a 94 en equilibrio. No tiene tiro. No tiene tiro, tíos. No tiene tiro. Esto es para un rol más defensivo. No tiene nada de tiro esta carta, ¿eh? Hostia, 1,74. El body type... No sé cómo será exactamente. Hostia, Cakeret. Bordalet. Como decía alguien otro día... Otro día es que al final del directo, el viernes... Cuento esto. El otro día al final del directo, el viernes... Sabéis que siempre me gusta poner las caritas de Bordalás. La cara de Bordalás la pongo en alguna carta de pro. ¿Cómo no? Y entonces ahí la gente hacía chistes al final del directo. Y la gente hacía Bordalet. Pues esto es una grandísima carta. Yo, por ejemplo, nunca he tenido a Winduzzi. No lo he comprado este año. No me hice el SBC de Lucas Paquetá. No me lo hice. Hostia, este es un MCD muy interesante para la liga francesa, ¿eh? Nah, buenísima carta. Pues, tíos, justo lo estaba comentando. Es que parece que me haya escuchado Electronic Bad Arts. Claro, es lo que estaba comentando. Encima tienes la probabilidad, además, de sacar medias, de que te toque alguna carta de... Bueno, 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 bueno. Joder, qué cundida. Haceos player picks, tíos. A los precios que están las medias, no gastéis... Si queréis haceros a Neymar, no gastéis 300k en medias. Yo me gastaría 100k primero en estas cosas. En player picks. A lo mejor con 100k te puedes hacer, ¿cuánto? 12, 15 player picks. Luego, sí, luego al final lo que tú quieras. Es cuestión de suerte y tal, pero... Pero, tíos, haces primero esto, ¿eh? Podría haber pillado a Morata, porque igualmente voy a hacer una plantilla ahora de la primera plantilla del icono... Creo. Bueno, muy bien, ¿eh, tíos? Muy, muy bien. A nivel de medias, bien. Cartita buena de promo. No, es que la verdad es que tiene muy buena pinta ese Kakeret, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Tima, Lin verde con jugadores franceses que tenemos también en el equipo. Cuidadito, ¿eh? ¡Uy, qué buena esta! ¿Cuánto valen las medias? Estas a lo mejor no han subido tanto porque ya estaban altas, claro. En proporción están mucho más caros los 84 y 85. ¿Vale? Nada, pero esto es una cundida a nivel de medias, joder. Totalmente. Bueno, vamos allá. Cuatro picks. Bueno, nos quedamos aquí con Bryce. Celtiña. Tres picks para el final. Pillamos otro angelino, aunque sea duplicado. Venga, últimos dos picks. Genios, ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy, pero que muy bien. Ahora vamos a calcular cuánto nos ha dado en retorno el tema. Aquí, pues no sé, Alex Telles, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, entonces, este pick, voy a mirar rápidamente en Footbin. A ver a cuánto está. Exactamente, ¿qué estará? Por unas 6-7K. ¿Este era el pick? Vamos a comprobarlo rápidamente. Según Footbin, esto vale hacerlo. Os lo digo en un momentito. 6K. ¿De acuerdo? Como digo, yo creo que son más baratos casi que los de la semana pasada. Porque los oro comunes no han subido. Porque no interesan tanto. Pero, ¿veis, tíos, lo que decimos? Al final, son los ratios. Sobre el papel, yo os he dicho al principio, os digo sobre el papel, creo que son peores estos picks que los de 1 de 3. Y teóricamente, y estadísticamente, matemáticamente es así. Pero claro, vamos a contar, sin contar los 83, que seguro que este espilicueta vale 3K. Seguro, pero... A ver, vamos a contarlos a 5K. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 84. Por 5K sería 30. 45. Este le pone 25. 70. 100. Ya van 100.000, ¿eh? No estoy contando las cartas de 82 ni de 83. 100K es lo que serían paneles y caminantes. Luego, 120. El if de Bryce, que no valdrá mucho. Vamos a ponerle 15K. 135. Y aquí está el pelotazo. Es decir, a nivel de medias, yo me he hecho 23 player picks. 135 sería justamente lo que nos han dado. Entonces, es como si esta carta nos hubiera salido gratis. Este Kakeret. Nada, lo probaré, lo probaré. Esta semana en el clasificatorio juego con Kakeret. ¿Vale? Pues bien, muy bien, tíos. Dame un momento. Reciclo esto. Y hacemos el sobre ultimate. Para cerrar. Muy bien, tíos. Pues reciclo aquí los dos duplicados que tenía. En una de las plantillas de Jika Haji. Es la primera plantilla que hago porque me lo voy a completar al final. ¿Vale? A Jika Haji. Y he empezado por esta plantilla que es la que te da la carta del hijo. Por si algún día me apetece probarlo como sustituto desde el banquillo o alguna cosita. ¿De acuerdo? A este Jika Haji con 4 y 5. Espectacular eso. Y bueno, con un numerito que no es tan mal. Lo veo rollo... ¿Sabéis? Lo que pasa es que este es más alto. Bastante más grande físicamente que Ryan Kent. Pero los numeritos me recuerdan un poco a Ryan Kent. Sí. Digo, para sacarlos del banquillo y tal. Fijaos que tiene 90 en aceleración. 97 en agilidad. Tiene buen tiro. El pase no está mal. 89 en pase corto. Lo veo una cartita que puede ser interesante. Así que a lo mejor lo probo también desde el banquillo estos días. Bueno, genios. Entonces vamos a completar aquí. Ya rápido y cerramos el tema. Vamos a hacernos el sobre ultimate. De las fichas de Future Stars. ¿Vale? A ver si hay suerte y... Y nos toca alguna cosita. Metemos aquí nuestras 5 fichas. Creo que me queda por sacar alguna ficha de gameplay. Si acaso la sacase. Que no sé si sacaré alguna de gameplay. Probablemente no. Ya se me han pasado algunas de gameplay. De todas maneras de largo. La de Squad Battles y tal. No me apetece hacerla. Creo que por dos fichas te daban un sobre de jugadores únicos. Entonces posiblemente haría eso. Suponiendo que me dé... ¿Vale? Pero bueno, para mí mi prioridad estos días es player picks de 81 plus. Que nos han ido muy bien. Y bueno, luego iremos metiendo medias aquí y aquí. ¿Vale? Le daremos prioridad al player pick de Icono. Y ya está. Pues nada, genios. Cerramos con un ultimate. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero que tengáis suerte. Oye, si os hacéis picks que os toquen cositas. Vamos allá. Sobre ultimate. Suerte, genios. Vamos a por ello. ¿Alguna carta buena? Caminante, pero no es gordo. Bueno, Gerard Moreno. De hecho es 86. Por favor, que haya cartitas de 83, 84. Que haya unos cuantos, ¿no? Por favor. Veo por ahí a Fernando. Vale, bueno. Está ahí. Hay varios duplicados de 83. Sí, veo aquí varios duplicados de 83. Pues nada, genios. Vamos a despedir aquí. Esto, por cierto. Sí, bueno, ahora miraré si son transferibles o no. Esto para hacer más picks todavía. Obviamente estas cartas. Por ejemplo, yo, mira. Hasta aquí. Es decir, hasta yo a Félix. Que son paneles. Los reciclaré posiblemente. Mira, pues en otra plantilla, por ejemplo. De Jika Haji. O en alguna plantilla de los iconos. ¿Vale? De los SBCs de icono. Y a partir de aquí, que son de 82. Los meto en más picks. Y ya está. ¿Vale? Así que bueno, nada. Ha estado muy bien el vídeo. Ha estado muy, muy bien. Cuidaos mucho. Un abrazo. Mañana más FIFA. Hasta luego.